El doctor vendrá enseguida. Les prometo que no les hará daño. Dígame, ¿qué le trae por Stonehurst? Me fascinan los trastornos de la mente desde que tengo uso de razón. Tengo vocación y formación. Solo me falta experiencia clínica. Muchos pacientes están aquí porque son una vergüenza para sus familias. La música es una de las mejores terapias para reparar el alma. ¿No cree, doctor? Es preciosa. Este es un caso interesante. Su familia lo vendió a una feria cuando a un tiraniño. ¿Hola? Las tendencias suicidas son frecuentes entre los enfermos mentales. ¿Pero él también se ha apuñalado en la espalda? Usted no debería estar aquí. Dígame, ¿qué ocurre? ¿Cómo conoce mi nombre? Soy el doctor Benjamin Solt, el verdadero director del sanatorio mental Stonehurst. Cuando identifique lo que más pavor le dé a una persona, habrá descubierto la clave de su locura. ¿Por qué ha venido aquí? Por usted. Un caso desafortunado. Víctima de un delirio. ¿Qué va a hacerle? Tratarle qué sino. Haga los honores, doctor. ¿De verdad usted cree que voy a...? ¡Juntos vamos a acelerar el amanecer de un nuevo día! ¿Por qué ha supuesto que huiría con usted? Porque no me iré sin ti. Todos estamos locos, pero algunos no tanto como para admitirlo. ¡Eleidia! Este juego se ha acabado.